Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Dazón, bienvenidos a la UEFA Women's Champions League, donde en unos minutos se va a disputar el partido que cierra la segunda jornada en el Grupo B y que va a enfrentar al Real Madrid y al Breda Blig. En campo contrario ya el Real Madrid, Kenty Robles que busca a Möller, se mete dentro del área, ojo que puede ser buena, ¡qué gol! ¡Gol del Real Madrid, gol de Möller! ¡Qué golazo! No se puede poner mejor el partido, minuto 5 de la primera parte, el pase ha sido precioso de Kenty Robles buscando el desmarque de Karolin Möller. Claudio Zornoza jugando, buscándote de nuevo a Möller que hoy parece que se va a hinchar enfrente a las centrales del Breda Blig, ¡qué bien le ha metido el pase a Atenea del Castillo! ¡Vuelve a devolverle a Möller! ¡Casi marca el segundo la Danesa que está destapándose en este partido! ¡Qué buena jugada ha realizado con Atenea del Castillo! Intentaba jugar el Breda Blig, ¡otra vez Möller delante de la portería, a ver si puede llegar! ¡Ahora ha estado muy lista y muy rápida Ibarz Doctis! ¡Vamos a ver ese centro de Kenty Robles buscando a Karolin Möller que está sola y a las manos de Ibarz Doctis que estaba bien colocada! ¡Vamos a ver ese balón de Lorena! Creo que ha podido ser gol, pues no, ha pitado falta sobre la guardameta Ibarz Doctis Banda en largo, Atenea del Castillo ahora mismo en banda izquierda, Atenea es un cohete, se va de una jugadora, se va de dos ¡Qué balón le acaba de meter a Lorena Navarro que se va a colar dentro del área, se va contra la portera y saca debajo de palos y gol de Möller! ¡El segundo del Real Madrid! ¡El segundo de Möller! ¡Qué jugada de Atenea del Castillo! ¡Cómo ha metido ese balón entre líneas para Lorena Navarro que se ha plantado delante de la portería islandesa! ¡Que han sacado su remate bajo palos pero la más lista de la clase en el día de hoy, Karolin Möller! Señala jugada Fieber, cuelga el balón al primer palo y despeja perfectamente de puños Misa, balón de nuevo de esquina, un nuevo córner para el equipo islandés Ahí va el balón, sale perfectamente de puños Misa Ese balón colgado que trataba de despejar la defensa islandesa, que vuelve a recuperar ojo a Lucía ¡Qué buena la parada ahora mismo de Ivardochtis! Intentaba quedarse con el rechazo de Möller El equipo blanco en el Di Stéfano cuando ahora mismo intenta jugar el Bredablick entre líneas Magnus Dostis, ojo con McCarthy, qué bien ha estado Misa, qué rápido ha salido la Canaria Ahí va Zornoza, cuelga el balón al segundo palo, remata Rocío y a punto Ha estado de llegar el tercero Como está haciendo esta Champions renovada con fase de grupos que estamos viviendo aquí en Dazón Se mete Kenti Robles dentro del área, ojo que aparece Möller ¡Gol de Möller! Hat-trick de la danesa, que hoy va a llevarse por lo menos el balón firmado por sus compañeras Y este aplauso del Di Stéfano Se ha puesto el partido en bandeja para el conjunto que dirige David Adnar La jugada otra vez por banda derecha, otra vez Kenti Robles que está recorriendo todos los metros del mundo Ahí va, la primera cabalgada de Olga Carmona, sale perfectamente al corte Pero recupera el balón Möller que vuelve a jugar con Carmona dentro del área ¡Y el cuarto gol del Real Madrid! Llegar y besar el santo de Olga Carmona que apenas lleva dos minutos sobre el terreno de juego Y acaba de anotar el cuarto gol del Real Madrid Fruto de esa presión que ha ordenado David Adnar, que ha dado sus frutos Y que ha provocado el póker de goles hoy en el Alfredo Di Stéfano Ahí se anima por la banda derecha, vamos a ver si consigue ponerse dentro del área ¡Qué bien ha estado la portero ahora mismo! Cubriendo ese primer palo y Bardocktis intentando jugar rápido ¡Ojo que va Möller, ojo que puede llegar el cuarto! ¡Dispara Möller! ¡Perfecta! En la tajada a Ibardocktis Marta Corredera entre líneas para Naikari, se puede girar, saca el disparo ¡Bien! Centímetros ha estado el primer gol de Naikari con el Real Madrid Sigue el peligro, vamos a ver si consigue Sirgu Gaitoctis en el primer balón que toca Pero no consigue inquietar para nada, perfectamente colocada Misa La pelota dentro del área, intenta regatear a sus dos oponentes, le salen dos Ahí va Paula Partido que no se anima con el disparo Devuelve para Iván Andrés, sigue Paula, a ver si se atreve ahora ¡Sí! A las manos directamente Aparece Olga Carmona de nuevo por banda izquierda, incansable La altura del cuarto gol del Real Madrid Pone la pelota, aparece Naikari precisamente Entre líneas para Carmona, vamos a ver qué hace Carmona Retrasa buscando a Lorena Navarro que venía desde atrás No ha conseguido conectar con la futbolista del Real Madrid, se anima Lucía Vaya balonazo que se ha llevado ahora mismo Haldors Doctis Vamos, ahí está Naikari, saca bajo palos Y Lorena Navarro hace el quinto Quinto gol del Real Madrid Ante el Breda Blick Va a sacar de puerta Iván Doctis y yo creo va a ser ya la última jugada del partido Sí, seguramente Final del encuentro, final de esta goleada del Real Madrid 5-0 al Breda Blick Abrazos entre las futbolistas del equipo blanco ¡Viva la bola de árbol!